Hola a todos, mi nombre es Jenny y hoy os quiero contar mi historia a cómo llegué hacia Alas de Mariposa. Soy una chica de Ucrania y tengo mi carrera de contabilidad que he hecho en mi país y quién podía imaginar que mi vida cambiaría por completo cuando vine aquí hace nueve años. Cuando llegué aquí me sentía como una extraña sin saber el idioma, costumbres, cultura de esta país y me tenía que poner las pilas y aprender el idioma muy rápido. Empecé a trabajar en las tiendas, trabajaba durante varios años y después mi vida ha dado un giro en completo. Se me ha hecho muy duro porque pasaba por momentos muy malos en mi vida personal, pero momento de culminación era que me han robado todas mis pertenencias y tenía que pasar la página y empezar todo de nuevo. Pero, como soy una chica valiente, sabía que voy a salir de eso. Como me gusta la belleza empecé a hacer formación en este campo, pero me he encontrado con nuevas dificultades. Por casualidad encontré una oferta de trabajo en Alas de Mariposa como especialista en maquillaje de permanente y me encantó. No me podía creer que es el salón Alas de Mariposa que yo admiraba tanto tiempo, donde trabajan los mejores profesionales. Y el mejor regalo fue hacer los cursos con las campeonas de Rusia y Ucrania. Estoy orgullosa de decir que yo estoy trabajando en uno de los mejores salones de Barcelona. Por mi experiencia os puedo decir que cualquiera de vosotras puede conseguir que he conseguido yo. Así, os invito a hacer el curso de Alas de Mariposa con nosotras. Y quien sabe si en futuro podemos ser compañeros de trabajo. ¡Suscríbete al canal!